Hola mis amigos, estamos en esta mañana aquí en la ciudad de Tuscaloosa y para una respuesta de lo que estuve escuchando algunos días atrás de alguna situación que se está viviendo allá en mi país, en Honduras de la falta de viviendas y estaba escuchando en un programa que a la gente se le hace muy difícil o tal vez complicado vivir en una trail o no sé cómo le... no me recuerdo muy bien cómo les dicen allá vagones o algo que según quieren poner para que la gente viva entonces queremos hacer este video para que vean también que sería una alternativa buena nosotros acá en Estados Unidos también podemos decir que es una buena idea porque muchos de nosotros también vivimos en este tipo de casas y la verdad yo no le veo algo... algo este... raro verdad pero bueno allá la gente escucha algunos que decían no yo como voy a vivir ahí cómo vamos a vivir unos en esas casas y otros en unas casas diferentes y pero bueno esta mañana los quiero enseñar o mostrar lo que es un parqueo de trailers o casas móviles también conocidos y estamos aquí en esta área y vamos a enseñarles lo que es una un parqueo de este tipo de casas bien este es un parqueo de de trailers o movihomes como ustedes pueden ver acá hay trailers de este algunas ya que tienen cierta cierto tiempo como de diferentes tamaños donde la gente se acomoda a vivir y es muy fácil porque una de las ventajas que tiene es que puede ser movible se puede se puede se puede mover por ejemplo yo te voy a enseñar esta que es una trailer muy pequeña para una 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 familia de tal vez un niño y el esposo y la esposa si podemos ver esa área de ahí abajo ver si lo enfocamos ahí esa área es donde es pegada en un en un troque verdad un carro que es especial para mover este tipo de trae las y si pueden ver allá está aún verdad tiene las llantas y esta es movible 100% movible se pega en un troque y se lleva a otro lado donde se instala en aproximadamente un día y ya está listo es una de las ventajas de estas trailers y bueno por dentro son super super cómodas super bonitas dependiendo como tú la quieras arreglar vos la quieras arreglar eso ya depende de ti y son muy muy cómodos y este es un parqueo donde podemos ver diferentes por ejemplo esta verdad todas estas miren esta otra y también esta esta otra y que ves hay diferentes trailers diferentes tipos de trailers diferentes tipos de trailers y diferentes tipos de tamaño como tú te acomodes podemos ver parqueo de los carros y todo bueno así que que más les puedo decir sería una buena alternativa para las personas que quieran eh o tuvieran esta opción allá en nuestros países verdad bueno esto es lo que les quería eh mostrar en esta mañana y así que algún comentario o algo eh déjenme saber verdad en los comentarios y suscríbase a este canal hasta la próxima